Hola chicas que tal Bueno como veis en el título os traigo un haul La mayoría son todo cosas que he comprado yo Y bueno luego tres cosas que me han enviado Pero que he elegido yo por medio de Octoli Así que viene a ser lo mismo porque las he pedido yo Espero que no os haga muy largo el vídeo Vais a tener enlace a todos los productos que encuentre En la caja de información Y Salma está aquí abajo que es la que me va a ir pasando todas las cosas Y luego supongo que saludará ¿Vas a saludar? Si Así que nada por aquí os dejo mi Instagram Si no estáis suscritos al canal suscribiros por aquí abajo Y seguidme por Instagram porque por allí Os voy contando por allí cosas que por aquí a lo mejor pues no digo Y vamos a comenzar Lo primero que os enseño es esto de aquí De esta marca que se está haciendo como muy famosa Yo la veo mucho por Instagram Me cogí esto porque busqué en Google Creo que lo puse algún clon del Flawless Filter de Charlotte Tilbury Y vi un vídeo de una chica Pero es que la verdad es que la calidad era muy mala No se distinguía pero dije bueno como es un producto barato Y ella dice que son iguales Pues yo que sé pues me voy a arriesgar y lo voy a pedir No encontré ningún otro clon Si sabéis algún clon decídmelo por aquí abajo Porque es que el de Charlotte Tilbury vale un montón Y bueno la cosa es que yo cuando me llegó Me hice un swatch aquí en la mano Y dije uy que bonito Y luego me tuve que ir Y cuando estaba en la calle os lo enseñé por Instagram Porque aquí yo no vi purpurinas Pero en la calle se veía un montón de purpurinas Y os hice un stories para que veáis las purpurinas Y bueno alguna de vosotras me dijisteis Que no que el de Charlotte Tilbury No tiene purpurinas Yo ni me había hecho swatch ni nada Del de Charlotte Tilbury Y el otro día fui efectivamente Me hice aquí Fui a Sephora Cogí uno de los tonos Me lo puse aquí Ahí no había purpurina por ningún sitio Así que no es clon Aún así es muy bonito Y no sé si me costó Dos euros Tres Algo así Es esto de aquí Y bueno pues es un iluminador líquido Y queda precioso A ver si ahora lo acerco a cámara Y lo podéis ver Porque queda monísimo Bueno me llegó el otro día Lo metí en la caja Directamente para el hall Y no lo he probado Y aquí es que no se ven las purpurinas Para nada Pero luego si me salgo al sol Pues ya os digo que el otro día Si las vi Es precioso No sé si lo veis ahí A Salva también le gusta Mirad Es preciosísimo Hay varios tonos El que yo me cogí Es el bubli Pero bueno Lo voy a dejar escrito En la caja de información Y bueno me parece Que tiene que quedar preciosísimo aquí Pero aquí no se ven las purpurinas Pero en la calle sí Pero vamos que casi no tiene Pero es que en la calle Sí que se veían mucho Pero aquí ahora no se ven Y bueno la verdad es que me ha gustado Huele súper bien No sé cómo deciros Como a una colonia muy fresquita Pero no artificial No sé Un olor leve Pero muy agradable Y nada Que os dejo el enlace abajo Y que ya haré un maquillaje y habla Y lo uso delante de cámara Para que lo veáis O por Instagram cuando me lo ponga Os hago un stories en la calle Para que veáis cómo queda Pero a mí me parece que es muy bonito Aunque no sea clon del otro Chicas ahora esperad Porque nos ha llamado papá Como estamos Y le hemos hecho una foto ¿Vale? Y esa soy yo La que le estoy pasando Los productos a mi madre Bueno seguimos Desde Bob y Brown Me mandaron esta base de maquillaje La elegí yo mediante Ortoli Y bueno pues me seleccionaron Y contenta pues de poder probarla Tiene pan Genial Porque es que hay bases caras Que no traen el dispensador Que no lo entiendo Pero esta sí tiene Y me la he usado hoy por primera vez Y bueno Pues este es el resultado Es bastante líquida No líquida líquida Pero Más líquida que espesa Y dice que es Full Cover Oil Free Shine Control Tiene protección solar del 15 Y el frasco es de cristal El precio y el enlace Os lo voy a poner En la caja de información Y bueno La primera impresión Me la he aplicado con esponja Y las esponjas Dejan menos cobertura Que una brocha Normalmente Y en algunas zonas Me he dado dos capitas No sé si veréis Que tengo aquí una rojez Siempre me estoy quejando de ella Bueno pues en la primera capa No me la he cubierto En la segunda capa Tampoco Así que a mí Full Cover No me ha parecido No sé si con A lo mejor su propia brocha Que yo la tengo La de Bobbi Brown La que es con la pelis rojita Bueno Una de Bobbi Brown Muy famosa Para aplicar base Otro día me la aplicaré Con esa A ver si deja más cobertura Pero a mí no me ha parecido Full Cover La verdad No me ha parecido Una cobertura normal Es muy ligerita Se extiende muy bien Y deja un acabado Muy mate Así que si queréis Acabados naturales O que os guste el glow Y tal No os la recomiendo Para nada Porque deja un acabado Mate Yo tengo la piel grasa Bastante grasa Entonces para que a mí Una base me quede mate Y me aguante brillos Y tal Es muy difícil Porque enseguida me sale La luminosidad Y si no tengo la piel equilibrada Luminosidad de más O sea Mucha grasa Entonces a mí No me importa este tipo de acabado Porque luego mi piel Pues eso Tiene mucha luminosidad Ella Pero si os gusta el acabado glow Y eso O tenéis la piel seca No os la recomiendo La verdad Porque queda un acabado mate No he notado que reseque Pero es que me la acabo de aplicar Entonces os iré contando Por stories Porque la voy a tener aquí Me la voy a usar ahora Todos estos días Porque en cuanto me ponga morena No me va a valer el tono Acerté perfectamente con el tono Para que tengáis Una guía El mío es el Base 3 Pues como veis Pues no hay corte ni nada Así que acerté Pero cuando me ponga morena No me va a servir Así que os iré contando Por stories los próximos días Pero de momento Eso a mí no me ha parecido Full cover Y queda bastante mate Luego de la marca Esta de Aliexpress La O2O Es que no sé como se llama Os dejo el enlace abajo Cogí este rizador de aquí Porque tengo la esponja Que ahora os lo enseñaré Y me gustó mucho Y dije bueno Pues como me hace falta rizador Me voy a coger este de aquí Y bueno A ver que tal va La verdad es que la pinta La tiene bien Yo es que no uso rizadores Porque ya mis pestañas Son rizadas Pero para clientas Si que lo necesito Y tenía otro por ahí Bastante caro Pero que no No me gusta Entonces pues decidí Cogerme este de aquí Bueno la pinta La tiene muy bien Pero ya os digo Que yo no soy experta En rizadores Y bueno Grabaré algún story Un día que me lo aplique Para que veamos la diferencia En un ojo Con el rizador Y en otro ojo sin él O con mi hermana Que las tiene bastante tiesas Que se le verá más el cambio Y de todos modos Os contaré también hablando Además de demostrándolo Y bueno venía aquí Con este plastiquito de aquí Para que esté cerrado ¿Veis? Para que no se abra Pues lo ponemos aquí Y la verdad es que esta marca Tiene muy buena pinta Para lo barata que es Os dejo el enlace también abajo Y ya os iré contando Y lo primero que me cogí De esta marca De Aliexpress De la Otuwo O Chuwo esta Fue una esponja blanca Que la tengo Para enseñaroslo En favoritos Y el otro día Me llegó la negra Llegan en esta bolsita De aquí Con esto de aquí Este detalle Es que Para lo barata que es Tiene muy buena estética Y todo Con esta bolsita De plástico Que se cierra Así Bueno En tipo de estas bolsitas Vienen Las bruchas de Zoeva Y me cogí la blanca Y esto es una maravilla Ya voy a hablar más En profundidad En el vídeo de favoritos Así que no os digo más Pero vale Un euro O euro y pocos céntimos Y os las recomiendo Muchísimo La blanca Fui una temeraria Porque esto lo recomiendo El tocador de Celtia Y yo todo lo que recomienda ella Voy para allá Porque me acierta en todo Y yo contentísima Entonces Ya sabía que Me iba a gustar Pero no sabía que me iba a gustar Tantísimo Y bueno Pues ya hablaré en el vídeo De favoritos de la blanca Pero que esta pues lo mismo Tiene la misma textura Crece en un montón Se lava muy bien Me encanta Y por ese precio Y bueno Yo siempre voy a tener Y viene encima con su fundita Fenomenal Y bueno Los botecitos estos Son de perfumerías Arenal Que bajamos aquí a Salamanca A perfumerías Arenal Y me llamaron mucho la atención Un montón de botecitos De estos así Que tienen una estética Muy parecida a las de las Y había solo uno de cada Y me compré El primero Esta de aquí La crema natural Refrescante antifatiga Para pies cansados Tiene certificado de cocer Es cosmética natural Y vale En perfumerías Arenal Uno con noventa y nueve Pero lo he visto online En Primor y tal Y valen un eurito más Dos noventa y nueve Tres noventa y nueve Depende del bote En Arenal Tienda física Valían todos Uno noventa y nueve Y cada uno Era de su padre Y de su madre La verdad es que Llama muchísimo la atención Porque esto por ejemplo Es una crema de pies Que os enseñé por stories Que pone refrescante Pero ni huele a mentol Ni te da efecto frío Ah yo no pondría refrescante Pondría una crema hidratante De pies Tiene esta textura Es de color rosita claro Es muy agradable El olor es leve pero dulcito Y se absorbe súper bien Y deja el pie súper hidratado Me gustó mucho Y entonces pues fuimos A coger más botecitos Y luego bajé Y cogí otros cuatro botecitos Y uno lo tengo en el baño Y ahora ya Pues no voy a ir a por él Pero es igual que este Con la pegatina marrón Y es un esfoliante de cuerpo Ese no me ha gustado mucho Porque es marrón Huele a café Y a mí pues en la ducha No me apetece oler a café Me apetecen olores relajantes No esfolía muchísimo Como pueden ser otros De azúcar O de Rituals y tal Entonces con ese no repetiré Y bueno pues No lo recomiendo tampoco Porque además es que es marrón Y es una guarería Y el olor no es agradable Y bueno Otro es esto de aquí Que es crema masaje Natural anticelulítica No la he probado Como veis Cada cosa es de su manera Y todos tienen el mismo bote Una para pies Esta anticelulítica No la he probado Pero sí que la he abierto Y bueno es así amarilla Todas parece que tienen La misma textura Y esta huele como Como a pica pica De coca cola Otra es esta de aquí Que es la crema natural Moldeadora para Una cintura de avispa Esta de aquí Y bueno pues Tiene este color La textura es la misma Y esta casi no huele a nada Huele como un poquito A melocotón Pero casi ni se nota Y por último esta de aquí Que es la Crema corporal natural Anticelulítica Efecto lifting Y tiene este color Y bueno la textura es la misma Y huele como un poco Casi no huele a nada Pero como algo un poco Mentolado o algo así Pero casi inapreciable Y en el mismo formato También había Mascarilla de noche Una sleeping mask A mi me llama mucho la atención Una crema de pies Un anticelulítico Una mascarilla de noche Un esfoliante Todos el mismo tamaño Todos el mismo bote Y todos El mismo precio Pues no sé Y la de cara Esa la quiero probar La verdad Pero cuando he ido No había Otra cosita que cogí en Arenal Es esto de aquí Porque estaba buscando Un contorno de ojos Bastante hidratante Porque me notaba yo Contorno de ojos Muy seco Y bueno Vi este allí Y me llamó la atención También solo quedaba uno Y también era en la zona De cosmética natural Es de la marca Neo Bio Que no lo había oído nunca Os lo enseñé por stories Y varias de vosotras Ya lo fuisteis a comprar Porque también os pareció Que tenía buena pinta Porque yo cuando lo enseñé No lo había probado Como para que Para recomendarlo O sea que yo no lo recomendé Solo dije que lo había comprado Y bueno Si alguna lo compraste Ya me diréis Que tal os está yendo Dice que es una crema Contorno de ojos reafirmante Piel suave y radiante Y tiene Por lo que me lo compré Es porque tiene Aceite de argan bio Y ácido hialurónico Para piel exigente Y dije Pues esto tiene que hidratar Además el tal no me gusta Así que no sea de meter el dedo Y también tiene Carité Manteca de carité Y dije Tiene que hidratar por narices La verdad es que está bien Vale 8,90 euros O algo así Y trae pues 15 mililitros Y está bien Hidrata bien Deja la zona que se nota Que está hidratada Pero tampoco me ha vuelto loca Me hace su función Y está muy bien Y es cosmética natural Y está bien de precio Pero no me ha vuelto loca Lo acabaré por supuesto Porque me gusta Pero quiero algo más No sé si existe El de Bobby Brown Vale muchísimo Lo ponen por las nubes Lo quiero probar Pero es un pastón Pero bueno Que está fenomenal La verdad Para contornos de ojos Así sequitos y tal Yo sí que he notado Que tengo la Zona más hidratada Menos se cuartea y tal Pero todavía quiero más Porque si me sello Mucho con polvo O algo Sí que se me sigue cuarteando Así que quiero Un producto todavía Más suntuoso Pero que sea de tratamiento No una manteca ahí Que queda el corrector bonito Como estos que son Como el de Kills Sí, eso es el corrector Encima queda bonito Porque es como una manteca Entonces se funde bien Está ahí como esa casilla Pero no me parece a mí Que hagan un efecto tratamiento Que entre dentro De la piel Me parece que se queda En la superficie Y como paso antes Del maquillaje Pues me parece Buen producto Pero como tratamiento No me parece a mí No sé Es mi impresión Entonces pues nada Que está muy bien Y el precio muy bien Pero lo acabaré Y buscaré otros Luego en AliExpress También por una recomendación De alguien por Instagram Pero no me acuerdo Compré esta brochita De aquí Es de madera Se ve bien de calidad Bien de acabado Y todo Y tiene punta redondeada Para hacer cuenca Y marcar bien ahí en la cuenca Porque acaba así como en puntita Y bueno Los pelos son bastante suaves Pero a la vez son firmes Entonces con esto Se hará una cuenca Bastante marcada Y todavía no la he usado Ahora la pondré para lavar Y la usaré Y os iré contando Por esto Luego desde MAC Me mandaron esto de aquí Porque lo solicité yo también Y es el Fizz Plus Que yo lo tengo el mío El normal Y ya pues le queda poco Y pedí este de aquí Que bueno Esto yo para la cara No creo que lo use A no ser que salga de la piscina Y me queda dar así un flus Porque vayamos a tomar algo O salga de la playa O algo así Pero de normal No me lo voy a dar Porque tiene purpurina Y se ve la purpurina Es precioso el tarro No me digáis Porque parece No sé El mar No sé Es preciosísimo El efecto que tiene Pero son mini purpurinitas Y esto yo para la cara No lo voy a usar Pero a no ser que sea Eso sin maquillaje Y después de la piscina O de la playa Pues tiene que quedar chulo Porque estás así Pues eso Con la cara que te ha dado el sol Y a mí me pega darme esto Pero maquillada dármelo No Y debajo del maquillaje Tampoco porque tiene purpurinitas Y bueno Después de mascarillas Para estar en casa Pues ya ni hablemos Ahí sí que no Entonces mi intención Es usarlo para el cuerpo Y para la cara Cuando salga de la piscina O de la playa Y ya está Para darle un toque de hidratación Y darle esa purpurinita En invierno Inviable usarlo A no ser que lleve un escote Y me quiera dar por aquí Pero yo esto lo veo Para el verano totalmente No sé las indicaciones Que dirá la marca Pero no es un efecto luminosidad Son purpurinitas pequeñas Y bueno Pues yo lo usaría así Dándome por aquí Encima que te refresca Pues te deja Pues por ahí Las purpurinitas Esto estando morena Y en las piernas Y todo Pues además de refrescarte Pues te dará un efecto chulo Y por eso lo pedí Pero yo esto para la cara No lo veo No sé si vosotras lo tenéis O habéis tenido algún producto Del estilo Si lo usáis en la cara Yo es que no lo veo Bueno he ido a por agua Porque me estaba quedando sequita Y no sé que he tocado aquí Que ahora me veréis diferente Porque he tocado la ubicación Pero bueno Seguimos Con el último producto Que me han enviado Porque elegí yo Que quería probar Y lo demás O compras en Primor Y en Belletica Y bueno Es este perfume de aquí Que es el Energizing Eau de Perfume O de Parfum De Dona Carajan Carajan No lo sé pronunciar Ya me he trabado más veces Pero bueno Esto de aquí Ya sabéis Os dejo el enlace abajo Y os enseño el tarrito Y bueno Esto es los olores Muy personales Y yo soy Muy tiquis miquis Para los olores Muy especialita Entonces No me ha gustado Tiene un olor agradable Y en el bote Pues no me desagradaba Cuando me llegó Dije Ah pues que fresquito Tal Pero es potente Es perfume Es como cítrico Horval A mi Eso Abajo Os pondré La descripción De la marca De que notas Dice que tiene Por si os habéis Guiad por las notas Si os va a gustar o no Y bueno Ir a cualquier perfumería Y lo leéis en el probador Pero es fresco Cítrico Horval No mucho Más cítrico que herbal No sé Que dije bueno A ver luego en la piel Como queda Y me lo eché en la mano Bueno pues me tuve que ir A duchar Al cabo del rato Porque me estaba mareando Porque es perfume Entonces es muy potente Tiene mucho agarre Solo me eché así un poquito Pero yo ya me estaba oliendo Por todos sitios Y a mi me gustan dulcitos Y de otra manera Soy muy especial para los olores Y bueno Pero es un perfume Que aunque sea así fresquito Lo que sea Que yo lo veo ideal Como para el verano Es muy potente Perfume Perfume O sea que esto te lo echas Y te durará todo el día Y más allá Pues eso Si lo queréis ir a oler Ir a una perfumería Y ya decidís De todos modos Os pongo las notas olfativas Abajo y el enlace Vale y estas cosas Son de Belletica Y de Primor Que hice un pedido a cada Y no sé exactamente Que pedí en cada una Pero todas las cosas Se pueden encontrar En las dos Así que pues eso Os dejaré enlace abajo De Belletica por ejemplo Lo que me cogí Fueron estas gotas secantes De aquí de S Que me encantan No puedo vivir sin ellas Me cogí solo un frasco Que raro Porque cuando lo pillo Aquí en tienda física Que es muy difícil He ido a buscarlo a arenar No sé cuántas veces Y siempre está agotado Pues me compro varios botes Pero bueno Aquí solo pedí uno Y siempre tengo Porque me pinto las uñas Me doy dos capitas Me doy el top coat Y luego le echo Una gotita de esto En cada uña Y se me secan muchísimo Más rápido Y quedan más brillantes Que si no me lo pusiera Así que recomendadísimo 2,49 Creo que vale La semana pasada Pasé por Lidl A comprar cosas de comida Y cosas de esas Y vi allí Como retirada Una estantería Con cosas pues llamativas Que es esto de aquí Y dije uy Voy a ver que es eso Y estaban en oferta Y estaba como descolocado Cosas sin tapones Como así muy guarramente Muy descuidadamente Pero olí este producto El blanco Y huele exactamente igual Que la gama blanca De Rituals De flor de cerezo Y leche de arroz Que a mí me encanta Entonces me cogí Uno de los tarros Que dice que es el Sower Foam La textura de la espuma De esto Es un gel de baño Es magnífica Yo no sé si deciros Que es mejor todavía Que la de Rituals Y si no igual Y bueno aquí No pone que sea Flor de cerezo Y leche de arroz Dice que es Flor de cerezo Y aceite de almendras Pero huele igual Que la de Rituals Pero igual 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 Así que si os gusta Esa gama Pues os recomiendo Que vayáis por vuestro Lidl Y rebusquéis por ahí Porque este estaba Por ahí en una esquina Que lo vi de milagro Y quiero ir a otro Lidl Más grande que hay aquí en Salamanca Porque no solo tenían esto Tenían como toda la gama Crema de cuerpo Esfoliante Bruma Y bueno la bruma No me hizo mucha gracia Pero eso también me pasó Con la bruma de Rituals La primera vez que la probé Allí en tienda Creo que fue en Valladolid O en Madrid No me acuerdo No me la llevé Porque no me convenció Pero luego me la compré online Porque estaba en oferta o algo Y para echar en la cama A mí me encanta Y yo creo que esa Pues va a hacerme lo mismo Que al principio parece Como muy potente Y luego queda un halo Así que me la cogeré Y quiero ir a por el esfoliante Y la crema Porque me cogí esto de aquí Había crema en bote Así normal De otras gamas Porque también había la roja Que digo yo que lo haría Como la roja de Rituals Una azul y tal Y de esas había esfoliantes Y crema en tarro Hidratante Pero de la blanca No había Entonces quiero ir a por eso Y a coger más gel Y esto dice que es un oil ban Y bueno Yo no he sentido Que tenga tanta hidratación La verdad A mí me parece más No sé Mirad Como una Un body milk No le veo yo a esto El oil La verdad Hidrata bien Porque yo no vi que sé Que luego notar la piel reseca Cuando me lo he dado Pero No repetiría con él Tiene Bueno ahora me voy a fijar bien A ver si en el verano Me hidrata bien Y entonces a lo mejor Si repetiría con él Pero por lo que os digo Que no repetiría A pesar de que hidrata bien Es porque el olor No perdura nada Ahora huele maravilloso Como cuando te das La manteca de Rituals Pero Cuando pasa el tiempo El olor desaparece La hidratación no Pero el olor sí Y a mí El de Cuando usaba esta crema De Rituals La de Tarro Me iba a la cama Bien embadurnadita Y a mí eso me relajaba Y al día siguiente Todavía te huele la piel Con este no Al ratito se va el olor Pero hidrata bien Dispensador Y los dos Creo que valían Dos cuarenta cada uno O algo así En oferta Y sin oferta Dos noventa y cinco Creo recordar De allí de los carteles Así que está súper bien Ir a vuestro líder Porque había más colores Y seguro que Cada color Un olor Y seguro que os gustan Y me parece Sobre todo esto Un producto magnífico Luego aprovechando Un tres por dos En bellética Creo que fue Pues me cogí Más mateín Que son mis labiales favoritos Y bueno Que tengo pendiente Haceros un vídeo O un Instagram TV O algo con todos los tonos Y mis impresiones Porque la pigmentación De todos es buena La textura es igual Pero lo que cambia Es la pegajosidad Y la comodidad En llevarlos Hay unos que los llevas Más cómodos que otros La verdad Y bueno Me cogí estos tres de aquí Este de aquí Con intención de dárselo A mi hermana Pero me ha gustado muchísimo Así que me lo quedo Este de aquí Porque ha llegado Recientemente a España Y yo ya lo quería Desde hace tiempo Pero no estaba En las webs españolas Que es el Artis Y luego La verdad es que No me llamaban así Los demás Porque tengo muchísimos Ya tenía todos los que quería Pero para aprovechar El tres por dos Me cogí el Self Started Que es el 130 Que también me ha gustado mucho Y bueno Os voy a hacer Aquí un swatch De cada uno Para que lo veáis El 125 Inspire Que es el que le iba a dar A mi hermana Porque es muy 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 parecido al Lover Pero el Lover Tira un poquito más Como a lila No sé Y este tira más a rosa Este de aquí Y yo creía que mis labios Iba a quedar muy claro Pero para nada Por esto Os lo he enseñado Y queda precioso Este de aquí El 130 Self Started Creía que no me iba a gustar Y es un color Que a mucha gente No le gustará Porque es un teja Está ahí Este de aquí Un teja raro La verdad Pero a mi me gusta también No es de mis favoritos Ese tono No es de mis favoritos Pero me lo he puesto Y no me disgusta Y luego este de aquí Que es preciosísimo Que es el Artist Que es el 120 Y este es el que quería Desde hace muchísimo Porque es un rosa Como empolvado Un fucsia Como empolvado No sé si se puede ver ahí Este El Artist El Self Started Y el Inspire Y bueno Mi favorito es el Artist Queda preciosísimo Preciosísimo En el labio A mi me gusta muchísimo Si no sois de fucsias Pues no os va a gustar No sé si se ve mejor Acercando o alejando Pero bueno Y luego en Amazon Tenía este de aquí Que también lo quería Desde hace un montón Y este no se vende en España Y en Amazon valía 20 o 22 euros Y dije Me gustan mucho Pero yo no voy a pagar eso Por el labial Pero lo tenía en la cesta Mal Porque alguna vez Le voy a dar a la cesta sin querer Y la tengo llena de libros Y de cosas de libros Y este labial estaba la verdad Entonces Iba a hacer alguna compra de algo Y entré en la cesta Y entonces vi esto Que estaba a 6,90 Pero tenías que hacer un pedido De 19,90 Yo creía que era el mismo vendedor Pero no Era un pedido a Amazon Entonces como yo tenía que comprar otra cosa Pues ya llegaba a los 20 Y lo pedí Súper bien Por 6,90 Ahora está otra vez a 20 euros Y otras veces sale como agotado No sé Pero si lo queréis Y tenéis cuenta en Amazon Dejarlo ahí en la cesta Y ir echando un vistazo de vez en cuando Hasta que lo pongan a 6,90 otra vez Y si os gustan los azules Que a muchas de vosotras No os gustan los azules Ya lo sé Pero bueno Que el maquillaje es un arte Y es para divertirnos Y para gustos Pues colores Y bueno Tengo un maquillaje En maquilla y habla Me pongo este labial Os lo dejo por aquí Si no lo habéis visto Es el 105 Explorer Y tengo fotos en Instagram también Fotos o una foto solo Y es que es un azul Que a mí me gustaría Que fuera un azul eléctrico Porque es un azul raro Un azul grisáceo Es bonito Pero no favorecen los dientes Yo creía que los iba a hacer más claros Y no Los deja como grisáceos raros Así que por eso os digo Que es un azul raro Porque los rojos Con su tono azulado Hacen los labios Los dientes más blancos Y este que es propiamente Un azul No te hace ese efecto Es ese de ahí Es un azul muy oscuro Y un poco raro Un poco grisáceo Y no favorece a los dientes Pero bueno No me arrepiento de haberlo comprado A lo mejor si me lo hubiera comprado A 20 euros Sí Pero por 6 con 90 No me arrepiento Porque para fotos y para tal Y a mí me gusta Y tengo un vídeo De ropa en el que lo llevo Si queréis ver el efecto Que hacen los dientes Os lo dejo por aquí En la caja de información Para que veáis Que no le favorece mucho A los dientes Pero a mí me gusta Y bueno Continúo con la Vianes De Primor Esto es de aquí De la marca Pink Duck Y son edición De Pórpora Porpita Que es una youtuber Y bueno Tienen este diseño Así muy purpurinoso y tal No está mal Pero a mí Yo soy más de diseños Tipo magia Así como muy sencillo y tal Pero oye Pues está chulo el diseño Me cogí estos 4 tonos Porque los otros Pues no me llamaban Tanto la atención Y bueno He probado ya los 4 Y los enseñé por stories Y me dijisteis Que por favor Que fuera sincera y tal A pesar de que Pues sea una compañera Que es que Yo si diseñara Maquillaje O lo que sea Lo que me gustaría Es que la gente Me dijera de verdad Su opinión de verdad ¿Vale? Porque igual que en la vida Si todo el mundo te dice Que todo lo has hecho bien Muy bien Muy bien Para que tú te quedes contenta Eso no te sirve a ti Para mejorar Entonces yo soy De esa opinión Así que yo Si saco algo O hago algún vídeo O lo que sea A mí me gusta que me digáis Vuestra opinión Pues se ve oscuro Pues hablas mucho Pues no has dado esta información La otra Para yo poder mejorar los vídeos Y secar un producto Pues lo mismo Me gustaría que me dijera Pues a mí me ha gustado El olor No el olor La pigmentación No tal Para yo poder mejorarlo Si todo muy bien No puedo mejorar ¿Vale? Entonces bueno Pues eso Que yo voy a ser sincera Como con todo Con todo lo que hablo Tanto en mis redes sociales Como en Instagram Como aquí en Youtube Como siempre Entonces No me lío Y os digo Este tono de aquí Me ha gustado muchísimo Que es el Pulsar Porque es un tono Que pega con todo Yo soy muchísimo De estos tonos Como Nude Subido Ahora os hago swatches El rojo también Me ha gustado La cobertura Y el color Es muy chulo Sin embargo Estos dos de aquí Que son los Fucsias Que son el Star Y el Quasar Me ha parecido Estos cubren bien Es una textura muy Más liquidita Por ejemplo Los Matein Son una textura Muy densorra Entonces Es una textura Más líquida Y más fácil de llevar También se va antes Que los Matein Pero no resecan tanto Bueno es que a mí Los Matein No me resecan Es que Hay algunos Pues con lo que sientes ahí Como con mucha cantidad En el labio Y entonces Estás incómoda Estos no sientes eso Porque son más líquidos Dejas menos cantidad Este de aquí Diría que es mi favorito Porque como es un color Como Nude Cuando va desapareciendo Que cuando comes Desaparece No como los Matein Que yo me pongo el Pioneer Que es el rojo de Matein Y me dura hasta el infinito Y más allá Si yo no me lo quito Eso no se va Pues este si comes Se va yendo Pero como es un color Como labio subido Pues no queda feo No quedan parches Ni se te va a pegotones Ni se te hacen bolas Sin embargo El rojo Pues me gusta por la pigmentación Y por la comodidad De llevarlo Pero cuando se te va Que comes Pues si se nota más Lógicamente Porque tu labio no es rojo Entonces Hay que retocarlo Después de comer Como es una textura líquida Pues te puedes dar Una ligerita capa Por aquí No como si por ejemplo Los Matein Se fueran Tú eso no te puedes dar Una capa Porque es muy denso Y entonces ya quedaría El labio Madre mía Que le echas ahí Como un pedrusco Encima del labio Que es mucha cantidad Es mucho producto ahí Pero esto es como Son más líquidos Pues le pones una pequeñita capa Y bueno No lo he probado Porque comí con él Se me fue Y directamente me lo quité No había llevado Para retocármelo A casa de mi madre Y directamente me lo quité También me estuve probando ropa Porque hice el vídeo de ropa Con el puesto Y en stories Lo visteis Que se me había como Corrido por aquí Pues del roce De ponquita ponquita Entonces pues bueno Hay que tenerlo en cuenta Yo es que no soy De estar muy pendiente De los labios Ya os lo he dicho muchas veces Por eso me gustan tanto Los Matein Porque me compensa El que sea una textura A lo mejor Un poco más incómoda Que algunas de vosotras No soportáis A mí me compensa Porque me he acostumbrado a ella Y porque me olvido Del pintalabios De retocarlo De que se me corra Y de todo Por eso me gustan Pero bueno Hay otras muchas de vosotras Que preferís otras texturas No tan resecas No tan fijas Pero más cómodas Y menos densas Entonces estos dos Si me han gustado Y estos de aquí Tienen la misma textura Y tal Pero la cobertura Me parece que no tienen Una cobertura tan homogénea Y tan pigmentada Y tal Que con una sola capa Ya te deja el labio Del color del bote No Me parece que hay que Tener más cuidado Al aplicarlo Para que quede homogéneo Y entonces Por lo tanto Hay que poner un poquito Más de cantidad Porque a lo mejor Hay que poner dos capitas Vale Esto lo estuve hablando Con Fátima Y me dijo Es que yo todos los labiales Me los suelo poner Con perfilador debajo Yo no Y sobre todo estos líquidos Yo no uso perfilador Bueno es que Los Matein Son los que uso siempre Y no le pongo perfilador Porque eso ya Para que le vas a poner más Que no le hace falta Entonces sería usar estos Con un perfilador debajo Para que Llegan Esos cachitos Que a lo mejor No quedan pigmentados del todo Pues como está el perfilador debajo Pues no se note Y no tengamos que poner cantidad de más No sé Esa es mi impresión Solo he usado una vez Cada uno de ellos O sea que es como La primera impresión Que os digo Y luego bueno Estos colores pues son Complicados El rojo Y el pulsar Este de aquí Que ahora os hago swatch Quedan bien Pues a casi todo el mundo O a todo el mundo Yo diría Pero los fucsias Y flúos Y cosas de estas Es complicado A mi tampoco Es que sean los tonos Que más me favorezcan Aunque yo pues Me empeño un poco En tenerlos Y bueno Os voy a hacer swatches Por aquí Este primero que os pongo Es el star Y el otro Es el quasar Que el star Es más bursorito ¿Vale? Es un color raro Tira como entre Rosa y naranja Me parece a mi Fluor Este de aquí es el star Y este es el quasar Me gusta más quasar Pero ya os digo Que a mi en el labio No me acaban Con una sola capita De dejar Muy homogéneo Y pigmentado Todo el color Perfecto Los tendría que usar Con perfilador Y bueno Este es más flor Este es más complicado Que este de llevar Si sois de rosas Yo me cogería primero este Porque este es muy complicadito Y si queréis un flor Y sois de flores y tal Para el verano Pues bueno Pues aquí tenéis uno Líquido y tal Y los otros dos Que son los que me gustan Pues el pulsar Que es el 03 Que es que estos tonos Me encantan Porque pegan con todo Favorecen un montón Y sobre todo Si son labiales Que no son fijos Fijos, fijos, fijos Como estos Que si come se van Pues es un color Que si va desapareciendo No se nota ¿Vale? Queda como endegradado Porque nuestro labio Es muy parecido a esto Por lo menos mi labio Y el rojo me parece Un color precioso Pero que habría que llevar En el bolso para retocar Si salimos por ahí A comer o lo que sea Y me parece que es el que Más pigmentación tiene El que más homogéneo queda Es que ahora voy a intentar Acercar la cámara Para que veáis lo que os digo Porque es que el rojo Es que lo ves Que con una capa Ya te va a cubrir todo Con una mínima capa Mirad El rojo Que pigmentación Que barbaridad Veis que todo queda homogéneo Este de aquí también Más o menos homogéneo Que es el pulsar Sin embargo estos veis No sé si lo apreciaréis ahí Pero que no tienen Esa pigmentación Y esa cobertura Hay que tener más cuidado Al aplicarlos Y bueno que son tonos Especiales Estos dos son más tonos clásicos Y tal como os decía antes Y bueno Pues estos dos Sin duda os los recomiendo Si No os importa que se os vaya Cuando coméis Es líquido Capita finita Y baratos Y baratos Porque creo que Cuestan 3,49 3,99 Por ahí Y bueno ya estamos acabando Que creo que este vídeo Se va a hacer eterno También me compré Esto de aquí Porque me hice Microblading En las cejas Y os estoy contando Todo por stories Seguidme por allí Que es donde hablo de esto Y bueno tengo que ir El 7 al repaso Me lo he hecho aquí En Salamanca En Paula Romero Y bueno Ahora las tengo maquilladas Es la primera vez Que me las maquillo Desde que me lo he hecho Porque ayer estado de comunión Ni siquiera me las maquillé ayer Y bueno la verdad Es que estoy bastante contenta Pero es que es una cosa Muy leve lo que me ha hecho No me ha tapado la cicatriz Dicen que en las cicatrices Se expulsa mucho el pigmento Y que con el sol Se expulsa mucho también No es la época de hacérselo Ahora Habría que hacérselo En octubre por ejemplo Pero bueno Por allí por Instagram Os voy contando Si os interesa el tema Del microblading Pero la cosa es que tenía Que necesitaba Una crema Para la cicatrización Porque no deja de ser Un medio tatuaje Y para la protección solar Porque ya Atiza un montón el sol Y si te da el sol Se expulsa el pigmento Entonces desde allí Me recomendaron Que cogiera esto Que es el Zikaplast B5 con protección del 50 Y bueno Es una crema densa Regeneradora Que la podéis encontrar En farmacias Y todo eso De la Roche-Posay Y te pones una capa aquí Yo si no estaba maquillada Y solo iba Por salma O lo que sea Pues me ponía una capa Bastante densa Y ahí se te nota Porque es crema blanca Y si iba a hacer algo Que no quería Que se me notara Pues ya Lo extendía más Menos cantidad y tal Y por la noche Me daba otra cosa Que va a salir en favoritos Pero que ya os lo he enseñado También por story Y bueno Vale 10 euros En arenal Y nada Pues que me ha gustado Que me ha cicatrizado Muy bien Y muy cómodo Y todo Luego en mellética Me cogí esto de aquí Que las que me sigáis Hace tiempo Igual os acordáis Que el glocomusión Este iluminador Me lo compré Y me compré el rosa Yo quería este Y me compré el rosa Y bueno La verdad es que el rosa Me gusta Aunque en verano Por ejemplo Pues no lo uso Lo uso cuando estoy más blanquita Y ya bueno Pues aproveché Y me cogí este Tiene espejo Vale 3 euros O 3 euros y algo De la marca W7 Lo recomendó Ratolina No tiene purpurina Es una textura Muy Como mantequillosa Sutil Se difumina súper bien Es súper barato Y bueno Queda precioso Lo he puesto aquí Lo voy a poner en otro sitio Que os lo pueda enseñar mejor No sé si aquí ¿Veis? Es muy leve Si no os gustan Los iluminadores muy potentes Este es el vuestro Y no tiene purpurina Me gusta mucho la verdad La verdad es que si yo soy de iluminadores potentes Pero bueno Si yo me echo un fijador O hidratante Vamos que tengo la zona húmeda Pues te das esto Y ya te queda más potente Es como lo uso yo Porque a mí me gustan potentes Pero me parece Que es un tono champán precioso Que pega con todo tipo de piel Que se difumina súper bien Que la calidad es buena Que tiene espejo Que es barato Que lo quería Y que os lo recomiendo mucho Y ya por último Creía que no tenía más cosas Que hubiera pedido yo a Optoli Pero sí Había pedido esto De mi rebotica Que ya tengo más cosas De esta marca Para el hogar Para Salma Y bueno La verdad es que me gusta bastante La estética es muy chula Ellos son muy majos Y bueno Y los Las cajas en las que vienen Los paquetes Huele fenomenal Mira huele el bote Y no huele a lo que tiene dentro Huele a lo que Al paquete Como lo aromatizan ellos Y bueno Es un exfoliante corporal Con esta textura gelatinosa Que todavía no he probado Que huele Uy A que huele Huele No te gusta como huele A Salma no le gusta como huele Huele como cítrico No Si me gusta Pelitazo Y baboso El tanto de baboso No me gusta nada De nada El tanto de gelatina Es un exfoliante corporal En gel Y dice que está formulado A base de extractos florales Glicerina Aloe vera Y hueso de aceituna Como agente exfoliante natural Así que bueno Me lo he puesto aquí un poco Y si que parece que Que va a rascar bastante Aunque no tiene los granulitos Muy muy juntos ¿Vale? Pero bueno Os iré contando Porque como el de café No me gusta Este olor me parece Más agradable Para la ducha Que un olor a café Así que me lo pondré Ahora ya en la ducha Que os lo he enseñado Y os iré contando Por stories Bueno pues nada más Que os dejo todos los enlaces Abajo a los vídeos De interés Y a todos los productos Espero que os haya servido el vídeo Ya me iréis contando Vuestras impresiones Por aquí debajo En comentarios De productos Si queréis que hable de algo En profundidad Si habéis probado algo Lo que queráis ¿Vale? Un besazo muy grande Acordaros de suscribiros Si no estáis suscritos De seguirme por Instagram Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós Adiós